El día de hoy les voy a compartir el tutorial de tres villancicos muy sencillos que no pueden faltar en tu repertorio para que cantes este 24 y 25 de diciembre Si te gusta el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas Vamos a comenzar con el primer villancico que se llama Los peces en el río Para este villancico solamente utilizamos dos acordes, la menor y mi con séptimo Utilizamos un ritmo dos cuartos Bajeo primario, racio para abajo, bajeo secundario, racio para abajo Cuando tocamos el acorde de la menor, tocamos el primer bajo en la quinta cuerda y el segundo bajo en la cuarta cuerda Y cuando toquemos el acorde de mi con séptima, tocamos el primer bajo en la sexta cuerda y el segundo bajo en la quinta cuerda Comenzamos con la primera estrofa Seguimos tocando el acorde de la menor Seguimos tocando el acorde de la menor Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Seguimos tocando el acorde de la menor Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Continuamos con la siguiente estrofa Continuamos con la siguiente estrofa en el acorde de la menor La virgen lava pañales Y los tiende del romero Seguimos tocando el acorde de la menor Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Se vuelve a repetir el coro Y seguimos con otra estrofa que sería así La virgen va caminando Por entre aquellas palmeras Siguiente parte Después se vuelve a repetir el coro Y termina la canción El siguiente villancico que vamos a estar tocando Se llama Los pastores a Belén Para este villancico vamos a estar utilizando los acordes Re mayor Sol mayor Y la mayor Utilizamos el mismo ritmo Dos cuartos Cuando estamos en el acorde de re mayor Damos el primer bajo en la cuarta cuerda Y el segundo bajo en la quinta cuerda Cuando estamos en el acorde de sol mayor Damos el primer bajo en la sexta cuerda Y el segundo bajo en la quinta cuerda Y cuando estamos en el acorde de la mayor Damos el primer bajo en la quinta cuerda Y el segundo bajo en la cuarta cuerda Comenzamos con la primera estrofa de la canción Tocando los acordes Re mayor La mayor Re mayor La mayor Y re mayor Que sería así Para la siguiente estrofa tocamos el acorde de sol mayor Re mayor Re mayor Sol mayor Y re mayor Ahí cuando tocamos el segundo red Solamente damos un radio para abajo Y seguimos con la siguiente estrofa Y seguimos con la siguiente estrofa Que para la siguiente estrofa Después de dar un radio para abajo en re Comenzamos tocando tres veces para abajo Otras tres veces para abajo Y ya seguimos tocando el bajeo normal Y después de re Y después de re Tocamos el acorde de sol mayor Re mayor La mayor Y re mayor Y quedaría así Ay, ay, ay Si volverán con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la panteleta Y los cascañuelas Continuamos con la siguiente estrofa Y tocamos el acorde de re mayor La mayor Re mayor La mayor Y re mayor Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó Y si ahí se queda Volvemos a repetir desde la parte que dice Ay, ay, ay Que alegres van En el acorde de sol mayor Re mayor Sol mayor Y re mayor Ay, ay, ay Que alegres van Ay, ay, ay Si volverán Recuerden que solamente Damos un radio para abajo En el segundo re Y seguimos con la siguiente estrofa Con la pan, pan, pan Con la de, de, de Con la pan, con la de Con la pan de letra Y las cascañuelas Y el tercer y último villancico Se llama El niño del tambor Para este villancico Vamos a tocar En el acorde de re mayor Sol mayor La mayor Y re con séptima De igual manera Utilizamos el mismo radio Dos cuartos Pero va a ser más lento Comenzamos tocando el acorde de re mayor Sol mayor Re mayor Sol mayor Y re mayor El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Va acá hasta el valle Que la nieve cubrió Seguimos con el acorde de re mayor Seguimos con el acorde de la mayor Re mayor Re con séptima Y sol mayor Que hasta esta parte sería así Los pastorcillos quieren ver a su re Le traen regalos en su humilde surrón Aquí seguimos con el acorde de re mayor Y después la mayor Seguimos con el acorde de re mayor Sol mayor Re mayor La mayor Y re mayor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Seguimos con otra estrofa Que repetimos los mismos acordes Comenzamos con re mayor Sol mayor Re mayor Sol mayor Y re mayor Yo quisiera poner a tus pies Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Después seguimos con el acorde de re mayor Re mayor Re con séptima Y sol mayor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Seguimos con el acorde de re mayor Y la mayor Y para finalizar la canción Tocamos el acorde de re mayor Sol mayor Re mayor La mayor Y re mayor En tu honor En frente al portal Tocaré Con mi tambor Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Que te pareció el video Si te gustó Si no te gustó Y si te gustó Me puedes apoyar mucho Dejando tu like Comentando y compartiendo este video Para que pueda llegar a más personas Nos vemos en la próxima Muchas gracias